Carla decidió separarse definitivamente cuando su hijo con autismo fue maltratado por su propio padre. Muy buenas tardes, ahora la sesión, doña Carla y don Esteban. Bienvenidos ambos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su caso? Bueno, buenas tardes. Mi caso, vengo por un tema de divorcio. Quiero que se fije una pensión. Y visitas. Ya. ¿Hace cuánto tiempo están separados de esto? Desde marzo. ¿Hace poquitito? Sí. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, venimos harto tiempo con problemas, pero desde marzo ocurrió un hecho que como que ya gatilló que él se fuera de la casa y no regresara más. ¿Por voluntad de él? Los dos. Porque yo lo denuncié. ¿De qué? Por maltrato hacia mi hijo. Entonces, él solito agarró sus cosas y se fue. Desde ahí que... ¿Qué hacen? ¿Tienen sus hijos? Trece, cinco y tres. ¿Y el maltrato fue contra el de... trece? Cinco. ¿Contra el de cinco? ¿Qué pasó, caballero, un niñito de cinco años? ¿Qué puede haberle hecho tan grave? Bueno, en marzo estábamos pasando por una época complicada. Nuestro hijo tiene una condición, tiene autismo. Nosotros vivimos en el segundo piso en una pieza y sus hermanos fueron a saquear un submercado. Mis hijos se descompensó y lo agarré... No fue así. Dile la verdad, Víctor. Es la verdad. No fue así. Yo recuerdo perfectamente ese momento. Es la verdad. Lo subí. Porque si hubiese llegado carabineros, nosotros somos los padres y nosotros somos los responsables de ello. ¿Y sus hijos andaban saqueando? No, los hermanos de ella. Y mi hijo, como tiene autismo, se descompensó tanto alboroto. O sea, los adultos de esa casa. Sí, sí. No fue así. Qué bonito, ¿no? Sí. Sí. Y el tema que se aprovecharon de ese tema, como yo siempre reclamaba el tema... De esos temas, porque no era la primera vez que lo hacen y no tanto en saqueo, sino como en otras cosas. Pero hablas, no entiendo. Que hurto, robo, todo eso siempre lo llevan a la casa y están mis hijos presentes. Como abusan de ellos encerrándolos en el baño. Eso es exponer a los niños a una situación de vulnerabilidad. Desnudo. El robo, el hurto, el saqueo son delitos en este país. Pero, perdón, disculpe, disculpe, señorita. El tema es que yo lo subí fuerte y se descompensó. Y como ellos saben todo el tema de la ley, se aprovecharon de eso y ponérmela... Y ella no me puso la denuncia, lo llevó el hermano. Sí, mi hermano me llevó y yo le puse la denuncia. Pero no fue voluntad de ella. Porque no lo hice por un mal impulso o le voy a pegar. No, no fue así. Lo subí por la situación. Ya. ¿Fue así? No fue así. ¿Cómo fue? Él estaba en un tuerro. Antes de seguir, ¿usted entiende la gravedad de los hechos que están cometiendo sus hermanos? No es así lo que él dice. No lo sé. En ese contexto, ¿usted entiende que si eso es real, si es efectivo, es gravísimo? ¿Y que sus hijos vivan ahí es una vulneración? Sí, entiendo, pero no es cierto lo que él dice. Me imagino. ¿Qué fue lo que pasa con el niño? ¿Cuál es su versión de los hechos? Yo estaba trabajando de noche y resulta que en el día no se podía meter bulla, obviamente, él quería dormir. Y mi hijo, a él le molestaba bastante, que como es inquieto, entonces quería siempre bajar, bajar, como estábamos en el segundo piso, él siempre quiere bajar, bajar. Y Esteban perdió la paciencia y de un brazo fue que lo azotó contra la puerta. Así como, basta, entra. Y al azotarlo, mi hijo se golpeó la espalda y quedó con la lesión. Entonces ahí fue cuando él solito se dio cuenta de lo que hizo porque mi hijo no paraba de llorar. Entonces ahí él se fue y mi hermano me llevó, efectivamente, porque tiene autos, me llevó a hacer la denuncia. ¿Y aprovechó de denunciarse el mismo con lo que estaba haciendo? Sí, ¿cómo se dice? No, yo protesto porque no fue así y no es primera vez. Mi hijo de 14, mi hijo de 14, le sacan la ropa, hablo yo, hablo ahora. 13, pero acuérdate de la edad de tu vida. Le sacan la ropa y lo cierran en el baño, con la luz para acá y lo hacen llorar. Mi hijo tiene 14, pero es como muy tierno y se pone a llorar. O se está bañando y le sacan las pilas del cálifano. ¿Quién hace eso? Los hermanos de ella, que son mayores de edad, entre 24 y 24 o 27 años aproximados, son tres, que son abusadores. Y aprovecharon esa vez de poner la denuncia que lo llevó el hermano Reitero para yo irme de la casa. Hoy en la mañana fui a esa denuncia con ella. ¿A la audiencia? A la audiencia. Y me dieron un control para ir a un control de impulso, cosa que lo hice, lo hice por la situación que está pasando. Y no es una vez, son muchas veces, fin de semana que van a hacer cosas de ese índole. ¿Ustedes viven con esos señores? Ella, yo me retiré de ahí. ¿Vivían con esos señores? Y el tema es que le digo, Carla, hagamos la denuncia, hagamos la denuncia, hagamos la denuncia. No. No, por los abusos que hacen con mis hijos. Del tema del baño. Mentira, porque tú te picaste por la denuncia de los maltratos a ese hijo. Sí, porque no fue la forma. Porque no fue la primera vez. No fue la forma de ver cómo roban, estaba mi hijo ahí. No, tú sacas ahí. Y no es primera vez. Por no hablar también del tema del baño. Sí, caí en depresión y sí lo hice. Y lo reconozco. A ver, yo le voy a pedir al director que pare la grabación acá y vengan los dos para acá. Vamos a retomar la grabación en este punto. Cuando yo le pregunto, lo siguiente. Señor, la señora señala que usted intencionalmente habría golpeado al menor de cinco años. ¿Fue intencional o fue un accidente? Obviamente no fue intencional. Fue un accidente por el caso furtuito. ¿Esta situación se revisó en tribunales? Sí, sí. Hoy, como le indiqué, la mañana fui, tuvimos la audiencia y sí me llevaron un control de impulso a Cosama. Entre comillas, por lo que... ¿Tiene que ser una terapia de control del pulso o una evaluación de control de impulso? Sí, sí, por haberlo subido... ¿Es una terapia o una evaluación? Primero hay una evaluación. Pasando la evaluación, se viene la terapia. ¿Y mientras tanto tiene suspendida la relación con sus hijos? No, no. ¿Puede verlos? Sí, puedo verlos. ¿Establecido en el tribunal con una relación? Sí, sí. ¿Cómo quedó establecido? Hablamos con... Bueno, estaba el magistrado, estaba la fiscal y sí, tengo autorización. No me dejaron, ¿cómo se llama? Prohibición para ver a mis hijos. Ya. Eso, sí. Perfecto. Usted dice que salió de su casa, esto fue en marzo del 2020. Sí. De ahí hasta ahora, ¿ha estado viendo a sus hijos? Sí. ¿Con qué regularidad? Cada seis, seis, cinco días y aproximados, sí. Cada quince días. ¿Fin de semana por medio? Va un ratito a verlo. ¿Sábado o domingo? Trabajamos juntos, lo veo en las mañanas, días. ¿Trabajas junto con quién? ¿Con ella? Es que yo trabajo en muchos. ¿Trabajábamos? ¿Pasado? ¿Trabajan, trabajaron? Teníamos una pyme de ropa de bebé y artículo. Trabajamos juntos, lo veíamos todos los días y ven nuestros hijos. Por el tema, por el trabajo, teníamos un emprendimiento, sí. ¿Y ya no? Yo sí lo tengo. ¿Y él ya no va? No. No, porque él ahora encontró un trabajo fijo, entonces, ahí le dije que ya, yo sigo con la tienda, con el trabajo fijo y que por favor ahora... O sea, tancó trabajos aparte, no se ven durante el día y él va cada quince días, un ratito a su casa a ver a los niños. ¿Así es? No a la casa, porque no se acerca. Va a una plaza. ¿Y ahí van los tres niños? Sí. ¿Está funcionando eso bien? ¿Quieren mantenerlo así? Sí, hasta el momento ha funcionado así, un buen diálogo también con ella y con mis hijos, sí. Sí. ¿Y la situación de sus hijos? ¿Cómo está su relación con el niño de cinco años, que fue supuestamente agredido? Súper bien. Él, una persona cariñosa, lo llevamos bien. Fue ese caso furtuito. No, no fue un caso furtuito, fue una decisión. Sí, sí, pero con él lo llevamos bien. Lo llevamos bien, sí. ¿Y la pensión de alimentos, cómo está funcionando? No, ha cancelado desde marzo. Como yo le dije que hay trabajado... ¿Tiene fijada una pensión? Sí, con los dos niños mayores, de 170. Se fijó en el 2015. ¿Y desde cuándo no paga? Bueno, en marzo, desde cuando se fue, ahí yo tomé la decisión de decirle que trabajáramos juntos. A cambio, él no pagaba pensión, porque me iba a ayudar con el trabajo. ¿Eso fue en marzo? Marzo. ¿De este año? Sí. Bueno, y las veces entre medio que nos hemos separado todos estos años, él se va de la casa, se olvida de la pensión también. Ah, pero hay una deuda de 10 millones 900. ¿Qué hacemos con esa deuda, caballero? ¿Qué pasa con la pensión? Ya, el tema de la pensión, sí. Son 175.000 pesos aproximados por dos hijos. Vino el tercero y no se ha dado la pensión, no hemos hecho ningún trámite. El tema de la ventana de 10 millones que hay es porque no se le ha depositado a la cuenta judicial que hay que depositar por la pensión. ¿Y dónde ha depositado? A su cuenta, o ella misma tiene mi clave y me saca clave o la aplicación y ella misma saca clave. Los tribunales cuando fijan pensión de alimento explican que la pensión de alimento debe pagarse en la forma que establece el tribunal, ya sea aprobando un acuerdo o por sentencia judicial, que es por el monto, en los días y de la forma que dice el tribunal. En este caso es depósito en la cuenta que ordena abrir el tribunal. O ha sido plata en mano también que le he pasado. Pero ¿por qué lo hizo? Si el tribunal se toma la molestia de explicar claramente. Por ignorante, por tonto, ¿sí? Ni una cosa ni la otra. ¿Qué hacemos entonces con la deuda, señora? Porque como usted no depositó en esta cuenta, si no tiene cómo probar. Sí, tengo, por ejemplo, tengo cómo probar cuando ella tiene la aplicación y tiene mi cuenta, mi clave y todo de mi tarjeta de cuentas. ¿Este año? Cuando empezamos a trabajar juntos. ¿Hay un tatu? ¿Este año? Sí, pero hay deuda del 2015, del 2016, 17, 18, 19. Si puede probar este año, este año es la menor deuda que tiene, 784. Las otras cuando vivimos mucho sueldo fin de mes, sueldo en la mano, como estábamos bien, sueldo de mano. No va a tener cómo probarlo entonces. ¿Y cuándo nos separamos? Un lapso de tres, dos meses y medio sin trabajo. No, tres meses. ¿Tú sabes por qué? El 2015, tres meses, el 2016. Ok, pero independiente. Tú te ibas de la casa y te olvidabas de los niños, de visita y de plata. Sí, pero obviamente si peleábamos prefería alejarme que pelear. Ah, o sea, ¿no es primera vez que se han separado? No, nos hemos separado un montón de veces. Pero esta es la primera vez que nos separamos y llevamos tanto tiempo sin volver. ¿Qué van a hacer con la deuda de pensión de alimento? ¿Usted se la piensa cobrar, señora? ¿O va a renunciar a ella? ¿Qué van a hacer con la deuda de pensión de alimento? ¿Usted se la piensa cobrar, señora? No. ¿O va a renunciar a ella? No, yo lo que quiero es que se fije ahora un monto y que quede todo ordenadito y empiece a pagar. O sea, va a estar entonces de acuerdo con el caballero que este dinero usted lo ha recibido de una u otra forma y no va a cobrarlo. No, él está claro que ha dejado varias veces de pagar. Que no, y si ha abonado, no solo 170. ¿Va a cobrar algo, no va a cobrar nada? ¿Qué va a hacer con esa deuda? No, no, si a mí me interesa que de aquí para adelante se ordene todo. Y de aquí para adelante que quede en 170, tal como lo fijó el tribunal, o está pidiendo otra suma. A mí me interesa que él ponga un monto que el cual pueda pagar y cumplir todos los meses. Sí, quería subirlo por mi tercer hijo. Está en 196 exactamente en la pensión de alimentos hoy día. Por los reajustes interesa. Por los reajustes, en realidad. Bueno, por los dos entiendo, da 175. Quiero dar 300 por cada hijo que tengo. ¿300 la quereja? Sí. Bueno, si voy a dar más, lo doy, pero por lo que gano no me da más. ¿300 mil pesos lo pensé en alimentos? Sí, sí. Vamos a pedir a nuestra psicóloga Marisol Sacredo que se integre a la conversación principalmente para que hablemos de la importancia de sus hijos. Y, si bien yo pedí cortar la grabación hace un rato, Marisol, porque es un tema que me parece que había que conversar en privado y no en televisión, sí quiero, sin mencionar el tema, evidentemente, que la madre principalmente asuma y se dé cuenta del tremendo riesgo que significa el ambiente en el que sus hijos están creciendo. Es importante, la personalidad de los niños se establece en base a dos factores. Los genes, que es la mitad del papá y la mitad de la mamá, y la otra mitad de su personalidad se crea en base a lo que ellos van viviendo. Y esto se divide en temperamento y carácter. Por tanto, ustedes pueden ser súper buenos papás, pero si viven en un ambiente que no es muy positivo, en donde no hay buenas influencias, etc., es ahí en donde después criamos niños que tienen problemas, que tienen trastornos antisociales, en donde no respetan límites, en donde no cumplen normas, etc. Por tanto, es importante que ambos padres tengan un rol fundamental en la crianza de los niños para que esto no suceda y que el ambiente no sea tan importante como la repercusión que pueden entregar ustedes en su propia educación. Me preocupa sobremanera, por lo normalizada que está la situación. Lo que pasa es que la situación de ellos se normalizó mucho tiempo, porque además ellos vivieron un contexto de una pareja que sufría violencia. Y ambos lo saben, y ambos lo asumen. Entre ellos normalizaron la violencia, entonces para ellos la violencia expande cada día. Y fue justamente en el minuto en que Carla vio que el pequeñito que sufre de autismo vivió una etapa en donde se sintió vulnerado, ahí tomó conciencia. Fue la primera vez que ella realmente pude decir, ¿sabes qué? Me di cuenta que algo estaba mal, que no quiero que mi hijo sea vulnerado, y en donde termina una relación y en donde algo de ella lo hace ir por un lado positivo, pero solo en relación con su pareja, no en relación con lo que tiene. ¿Y del niño de cinco años, de que tiene autismo? ¿Sabes si está recibiendo todo lo adecuado, la educación, el trabajo, las terapias, todo? Fue diagnosticado, en donde la mamá aprendió lo básico y en el jardín en donde está asistiendo, que ahora no es de manera presencial, sino que van subiendo clases vía Zoom, etc. Aprende un poco más, pero no está viviendo una terapia como la que debería estar teniendo con una estimulación adecuada. Y ojo, que el papá tampoco tiene claro sobre el autismo. Uno le pregunta al papá y el papá qué dice, es una condición, y se queda con qué es una condición. El TEA, los trastornos del espectro autista, pueden ser varios y tienen diferentes características, y el papá se queda con qué es condición y da ciertos rasgos que tampoco están asociados a ninguno, por tanto, si él se comporta de una manera u otra, no podemos decir que sea exactamente la que necesita el PET. Y que los padres entiendan a cabalidad cuáles son las condiciones de su hijo, es primordial para que él pueda avanzar y tener avances en esto, para que pueda incorporarse al futuro en la mejor de las condiciones. Y la familia completa se transforma, no solo el pequeño. Todos tienen que aprender a convivir con un niño que tiene un trastorno del espectro autista, porque todos van a tener que relacionarse de una manera distinta. Hay que recordar que ellos no se comunican de la manera común, no socializan de la manera común. Por tanto, lo que él dice, no, que lo tomé en un minuto y lo llevé a algún lado, quizás eso para él es aún más transgresor que para un niño, que sí lo puede ver como, pucha, mi papá me estaba tratando de proteger. Hay que tener mucho cuidado. Y respecto a los otros dos niños, porque también son chicos de 13 y 13 años, son muy chiquititos. ¿Supiste algo más de la relación con el padre? Él dice que es súper buena, ella no acota mucho. Por los dos lados, la verdad es que dicen que hay relación. Muy buena, muy mala, no me queda muy claro porque el papá racionaliza mucho. El papá trata de dar todo ordenado y estructurado, sin dar mucho detalle emotivo. Y la mamá se va por el lado más emotivo. Yo creo que a todos les hace falta una vinculación y un trabajo familiar. Porque no tienen muy claro dónde están los límites, dónde están las lealtades. Y va a ser importante, sobre todo para el niño de 13 años. El de 3 años todavía está en una etapa muy chiquitita, pero el de 13 años va a necesitar entender qué es lo que está pasando con su familia. ¿Ustedes viven en una casa de quién? ¿La casa dónde viven es de quién? ¿Es de ustedes? ¿De los suegros? De mi abuela. ¿De su abuela? Ahí me construí una pieza mientras tanto. ¿Y no tienen posibilidades de cambiarse de ahí? Yo ahora postulé al subsidio, estoy esperando a ver que me salga la respuesta. Y con eso ya me voy. Y si no, bueno, ya postularé el otro año, pero yo me voy. Yo tengo planes de irme. Sería lo óptimo para sacar a los niños de ahí. Y lo último, llevan desde marzo a las fechas separados. Pero en la conversación con ellos nos pudimos percatar que esta no es la primera vez. Han tenido varias separaciones. ¿Qué nos podría dar alguna certeza de que esta no es una separación más? Ninguna. Porque yo hablé con ellos y la verdad es que acá recaen una y otra vez en los mismos errores. Y hay una falta de conciencia en asumir los errores. Muy marcado. Y por lo demás estuvimos conversando también. Una parte más que la otra no sabe vivir en soledad sin una pareja. Y eso le pasa a tantas parejas actuales. Y al no saber vivir solo, cuando se siente solo, intenta regresar al lugar en donde estaba acostumbrado y todo funcionaba medianamente bien o acostumbrado más que bien, podríamos decir nosotros. Perfecto. ¿Algo más, Ola? No. Muchas gracias. Gracias. Invitamos a nuestro programa a Andrea Muñoz. Ella es presidenta de la Fundación de Autismo de Nuñoa para que les explique un poco de qué se trata el autismo y cuáles son los pasos que ustedes debieran hoy día considerar para prestarle apoyo a su hijo. Y no, además, no tenerlo en el ambiente en el que está, que me imagino que es un estresor más para el niño, más que para cualquier otro niño. Muchas gracias. Gloria, un gusto estar aquí. Bueno, el vivir con un niño con autismo igual nos cambia completamente la vida. O sea, teníamos una vida, entre comillas, normal y el niño viene a revolucionarnos todo eso. Pero a la vez tenemos que aprender a convivir con ellos, ya sea ustedes y los hermanos. Lo mismo que decía la psicóloga. ¿Y cómo es esto? Partir dándole todos los apoyos posibles que ustedes puedan dentro de la medida y que ustedes estén al alcance. Pero hay fundaciones, organizaciones, nosotros damos apoyo también. Y partiendo con terapia fonaudiológica y terapeuta ocupacional. Eso es clave para partir apoyando al niño y también ver la escolarización. Yo no sé si está él escolarizado. ¿Está en el colegio? Sí, está en una escuela especial. Sí, en una escuela especial. ¿En qué comuna viven ustedes? Yo en Macul y él va en Peñalolén en su escuela. Un colegio especial que tiene, por lo tanto, me imagino, algunos de los elementos que está nombrando Andrea. Sí, tiene terapia ocupacional, bueno, cuando iba presencial. Le hacían una vez a la semana y tenían sus actividades. Ahora ya dejó todo eso. ¿Pero ahora no siguieron con apoyos online, por ejemplo? Para padres. ¿Y al niño? Para los niños, nada. Más que nada las tareas y las actividades. Pero ahora estamos con el tema en el calvo maquina. Nos toca control en diciembre con la neuróloga. Y la hora de la terapia ocupacional quedaron en mandarnos el correo con la hora. Andrea, más allá de los controles, propiamente, médicos, que tienen que ver con el estado de salud, ¿puede haber una diferencia enorme si un niño autista recibe todo el apoyo necesario a temprana edad versus un niño que, lamentablemente, ahora con la pandemia, hay muchos que dejaron de recibir todo este apoyo? Claro, la detección temprana es fundamental, es clave en esto. Mientras más temprano el niño va a absorber más conocimiento, más apoyo, y con eso se va a poder desenvolver mejor. Tienen mejores herramientas para quizás en el mañana desenvolverse. Y esa es la idea, que los papás les demos las herramientas a ellos, lo que les decía. Todos los apoyos que nosotros tengamos al alcance y buscarlos también. Ahora hay varias alternativas, hay opciones gratuitas, además del hospital. No se queden con el tema del hospital, sino que busquen otras opciones también. Porque ya sea el hospital presta apoyo, pero no es lo necesario, o sea, lo óptimo que podríamos tener. O sea, que hay dos áreas que hay que desarrollar del niño. O dos cuidados. Uno, el cuidado de la salud, propiamente tal. Eso, claro, lo están recibiendo en el hospital y está bien. Pero otro, el cuidado del desarrollo intelectual y de habilidades, ¿cierto? Exactamente, darle habilidades sociales, por ejemplo. Eso es clave para los niños, para que aprendan a desenvolverse con sus pares. Y con ellos mismos. Con otras personas y con su entorno. Y también nosotros, como Autismo Nueva, podemos brindarle el apoyo que entre con nosotros. En época, sin pandemia, tenemos talleres, talleres de natación, de habilidades sociales, de música. También tenemos un grupo de papás. Somos 90 familias, aproximadamente. No solo de Ñuñoa, sino que hay de más comunas. Y todos nos apoyamos. Somos como una gran familia. Además, tenemos lazos con otras instituciones, con otras fundaciones, digo, de Santiago. Perfecto. Entonces, tú nos estás ofreciendo, y a tu alma la palabra, nos estás ofreciendo la ayuda de que tus padres puedan llevar a este niño de 5 años al centro de ustedes. Claro, cuando volvamos, nosotros no tenemos, digamos, un centro de terapias, pero sí somos una agrupación de papás que hacemos actividades, hacemos charlas. Antes eran presenciales, ahora son online. Y también los talleres. Entonces, cuando retomemos los talleres, pueden participar de los talleres de natación, que es súper bueno, de habilidades sociales, para que compartan con otros niños. Y darle la orientación también, porque a veces los papás necesitamos esa contención. Si tú estás mal, un día tu hijo tuvo crisis, estabas en la calle, alguien te insultó. No sé, la idea es que es conversar con alguien que te entienda a ti. Bueno, el vivir con un niño con autismo, igual nos cambia completamente la vida. O sea, teníamos una vida, entre comillas, normal, y el niño viene a revolucionarnos todo eso. Pero a la vez tenemos que aprender a convivir con ellos, ya sea ustedes y los hermanos. Lo mismo que decía la psicóloga. ¿Y cómo es esto? Partir dándole todos los apoyos posibles que ustedes puedan, dentro de la medida que ustedes tienen el alcance. Pero tratar, hay fundaciones, organizaciones, nosotros damos apoyo también. Y partiendo con terapia fonaudiológica y terapeuta ocupacional. Eso es clave. Para partir apoyando al niño y también ver la escolarización. Yo no sé si está él escolarizado. ¿Está en el colegio? Sí, está en una escuela especial. Sí, en una escuela especial. ¿En qué comuna viven ustedes? Yo en Macul y él va en Peñalolén en su escuela. Un colegio especial que tiene, por lo tanto, me imagino, ¿alguno de los elementos que está nombrando Andrea? Sí, tiene terapia ocupacional, bueno, cuando iba presencial. Le hacían una vez a la semana y tenía sus actividades. Ahora ya dejó todo eso. ¿Pero ahora no siguieron con apoyos online, por ejemplo? Para padres. ¿Y al niño? Para los niños, nada. Más que nada las tareas y las actividades. Pero ahora estamos con el tema en el calvo maquina. Nos toca control en diciembre con la neuróloga y la hora de la terapia ocupacional quedaron en mandando el correo con la hora. Andrea, más allá de los controles propiamente médicos, que tienen que ver con el estado de salud, ¿puede haber una diferencia enorme si un niño autista recibe todo el apoyo necesario a temprana edad versus un niño que lamentablemente ahora con la pandemia hay muchos que dejaron de recibir todo este apoyo? Claro, la detección temprano, la detección temprana es fundamental, es clave en esto. Mientras más temprano el niño va a absorber más conocimiento, más apoyo y con eso se va a poder desenvolver mejor. Tienen mejores herramientas para quizás en el mañana desenvolverse. Y esa es la idea, que los papás les demos las herramientas a ellos, lo que les decía, todos los apoyos que nosotros tengamos al alcance y buscarlos también. Ahora hay varias alternativas, hay opciones gratuitas, además del hospital. No se queden con el tema del hospital, sino que busquen otras opciones también. Porque ya sea el hospital presta apoyo, pero no es lo necesario, o sea, lo óptimo que podríamos tener. O sea, que hay dos áreas que hay que desarrollar del niño, o dos cuidados, uno el cuidado de la salud propiamente tal, que eso claro, lo están recibiendo en el hospital y está bien, pero otro el cuidado del desarrollo intelectual y de habilidades. Exactamente, darle habilidades sociales, por ejemplo, eso es clave para los niños, para que aprendan a desenvolverse con sus pares, con otras personas y con su entorno. Y también nosotros como Autismo Nueva podemos brindarle el apoyo, que entre con nosotros. En época sin pandemia tenemos talleres, talleres de natación, de habilidades sociales, de música. También tenemos un grupo de papás, somos 90 familias aproximadamente, no solo de Ñuñoa, sino que hay demás comunas. Y todos nos apoyamos, somos como una gran familia. Además tenemos lazos con otras instituciones, con otras fundaciones, digo, de Santiago. Entonces, tú nos estás ofreciendo, voy a tomarme la palabra, nos estás ofreciendo la ayuda de que tus padres puedan llevar a este niño de 5 años al centro de ustedes. Claro, cuando volvamos nosotros no tenemos, digamos, un centro de terapias, pero sí somos una agrupación de papás que hacemos actividades, hacemos charlas, antes eran presenciales, ahora son online, y también los talleres. Entonces, cuando retomemos los talleres, pueden participar de los talleres de natación, que es súper bueno, de habilidades sociales, para que comparta con otros niños. Y darle la orientación también, porque a veces los papás necesitamos esa contención. Si tú estás mal, un día tu hijo tuvo crisis, estabas en la calle, alguien te insultó, no sé, la idea es que conversar con alguien que te entienda a ti. O sea, que tú puedas contarle, oye, ¿sabes que me siento mal? Porque me insultaron, porque mi hijo estaba llorando y me dijeron que era un malcriado. Y no es un malcriado. Andrea, vamos a pedirle entonces los datos, para que poder, a través del productor, hacer el contacto, y que queden con la información cruzada, para que una vez levantada la pandemia, y puedan, ojalá, lo antes posible, empezar a llevar al niño y asistir a estas terapias, o tener vía online. Que los padres de un niño autista, lo que hacen o dejan de hacer los padres de un niño autista, puede ser muy decidor en el futuro de ese niño. Todos los padres influimos en nuestros hijos, pero un niño con capacidades distintas, diferentes, necesita aún más presencia de estos padres, aún más participación, y que los padres estén más involucrados, y se hagan más responsables de esto. En este caso, es así de fundamental. Si bien hay una situación muy preocupante, que insisto sobre el tema, no la voy a exponer, pero es muy preocupante, donde el niño debe salir de ahí, todos los niños deben salir de ahí, pero hay uno de ellos, el de cinco años, que necesita esta atención especial. Masao. Masao. Muchas gracias, Andrea. Ya, entonces, vamos a hacer un acuerdo de pensión de alimentos y de relación directa y regular. No podemos tramitar el divorcio, y ahí uno entiende la lógica del legislador, porque la ley exige que para un divorcio de acuerdo exista al menos un año de separación de hecho, y para un divorcio unilateral, a lo menos tres años. ¿Cuál es la razón? Esta. Tener certeza de que definitivamente no va a haber reconciliación. Aquí recién han pasado meses. Así que, dado, ¿cuánto contrajeron matrimonio ustedes? 2016. Menos aún. Tienen que hacer el cese de convivencia, en el registro civil, ocurren ambos a hacerlo, y a partir de ahí, del cese de convivencia, va a empezar a contabilizarse el tiempo mínimo necesario para firmar un divorcio, que es de un año. Mientras tanto, vamos a preparar un acuerdo de alimentos, fijando una pensión de alimentos de 300 mil pesos, diciendo que nada se debe, que esta pensión de alimentos es nueva, y fijando una relación directa y regular, fin de semana por medio, la habitual en tribunales, y que ustedes coordinarán entre ambos la mejor forma de ponerla en práctica. Y con esto, cerramos el proceso.